Yo soy quien llego a tu vida para tomarte la mano Soy quien por ti más suspira, así no estés a mi lado Yo soy quien te hace reír, con cada gesto alocado Soy quien calienta tu cuerpo, sin haberlo tocado Soy quien te llama los miércoles, por saber cómo has estado El que a veces te despierta, cuando te escribe temprano Soy tu arquitecto de sueños, yo soy quien más te ha cantado Soy tu futuro y presente, el que borró tu pasado Yo soy quien llego a tu vida para cambiártela toda Y sin ninguna mentira, demostré que me apasionas Yo soy quien te hace enojar, por no dormir en tu alcoba Yo soy un simple cantante, que te quiere y que te adora Soy quien te llama los miércoles, sin que me importe la hora Para saber si me piensas, muchachita encantadora Soy tu arquitecto de sueños, yo soy quien más emociona Por sentirte solo mía, por enseñarme la aurora Yo soy quien más emociona Doctora, necesito que me atienda Debo contarle un dilema referente al corazón Hoy me ha dejado una mujer traicionera Ando sin silla y sin rienda, soy un barco sin timón Doctora, necesito que me atienda Pero dígame usted, si este guayabo del pecho podría arrancar Necesito el tratamiento que me lo pueda quitar Porque si no el aguardiente borracho me va a matar Dígame si existe antídoto para curar este mal Resépteme ya Que el corazón me abrieron de par en par Utilice sus equipos que yo me voy a inspirar Con mi cuatrico sonoro y un dejo sentimental Sufriré la inclemencia de una muerte pasional Música 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 Doctora, dígame se lo suplico Si hay un diagnóstico escrito para este cruel mal de amor Póngale precio, ya se lo he puesto a mi vida Al destino pues la herida no haya cicatrización Doctora, dígame se lo suplico Si hay un diagnóstico escrito para este cruel mal de amor Póngale precio, ya se lo he puesto a mi vida Al destino pues la herida no haya cicatrización Perdóneme usted Sé que su mano entienda mi situación Hágame una resonancia Revíseme el corazón Que ya no como ni duermo Falla mi respiración Y cuando más la recuerdo Se me baja la tensión Y gracias a usted Doctora, amiga, mil gracias por su intención Voy a matar a este guayabo Con muchísimo valor Si el aguardiente no pudo Aliviarme este dolor Conocí a la doctora Que hoy en día es mi gran amor OM Records Representando nuestro folclor nacional No tengas ningún temor Cariño lindo para decirme Cariño lindo para decirme que sí Dime, dime si me quieres Si me amas, vida mía Igual como te amo a ti No tengas ningún temor Cariño lindo para decirme que sí Dime, dime si me quieres Si me amas, vida mía Igual como te amo a ti Cariño Cariño si tú supieras lo que yo siento por ti Ya me hubieras entregado tu corazón para mí Y sería la recompensa por lo tanto que sufrí Ya no como ya no duermo desde la vez que te vi Las horas que tiene el día las he repartido así Veinte soñando contigo Y cuatro pensando en ti ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! Te borraré de mi mente, te sacaré de mi alma, te arrancaré de mi pecho Sé que va a ser muy difícil, claro que va a ser difícil, porque estás metida muy dentro Te borraré de mi mente, te sacaré de mi alma, te arrancaré de mi pecho Sé que va a ser muy difícil, claro que va a ser difícil, porque estás metida muy dentro Pero tengo que olvidarte y en realidad lo lamento, por mi pobre corazón Hoy malherido y desecho, que se ha empeñado en amarte, debía embromarlo por eso Porque él fue quien se empeñó en que te tuviera precio Pero como el condenado es órgano de mi cuerpo, al él sufrir yo también Siento los mismos efectos, si tengo que trasplantármelo para matar este despecho Me lo quito y me pondré un corazón de concreto Siento los mismos efectos, si tengo que trasplantármelo para matar este despecho Mis parranderos te apures y me muero en el trasplante De verdad les agradezco Que las flores que me traigan sean de campanilla y bora De allá del Arauca adentro Mis parranderos te apures y me muero en el trasplante De verdad les agradezco Que las flores que me traigan sean de campanilla y bora De allá del Arauca adentro Y que no me pongan vela ni una queja ni un lamento Y si ven a la mujer que ha ocasionado todo esto No la cosen, no la juzguen Díganle con sentimiento que solo por culpa de ella Hoy lo amarillo está muerto Pero si en caso no muero te lo pido Padre nuestro Dame fuerza y voluntad Pa' matar este sufrimiento Que no es la primera vez Que me han herido en el pecho Por ellas aunque mal paguen Echen pa' acá un trago seco No la meningó No laВー No la joven No, no la ven No, no le van a tomar